Empiezo por doña Susana. Nada, pues si quiere llegamos aquí y decimos que es todo maravilloso, que funciona todo de una forma extraordinaria, que no hay ningún tipo de queja, que no hay ningún tipo de problemas. Pues no, a mí me llegan las quejas como le llegan al Consejo Rector de Deporte también. No sé si sabe usted que en una consulta que hicieron con los usuarios, una de las condiciones, una de las indicaciones que solicitaban los usuarios es una parada del bus. Es decir, me preocupa lo que usted acaba de decir, señal de que la información no fluye de la forma debida. Los usuarios del pabellón de los remedios demandan esa parada de autobús. Efectivamente, me acaba de decir que la concesión finaliza en 2015. Sí, conozco ese dato, finaliza en mayo de 2015. Pero omitió un detalle que para mí resulta, cuando menos, sospechoso. Que la empresa adjudicataria solicitó el mes de diciembre la rescisión del contrato. A mí, por lo menos, me sorprende bastante. Usted me dice que no le llegan quejas ninguna. Yo le voy a poner unos ejemplos a todo esto. Tenía un papel aquí y no lo encuentro. Los vecinos de Cudeiro, Pelequín, Oira, todos los de la Avenida de Santiago, resulta que para ir al centro de salud, que yo sinceramente considero un tema de muchísima importancia, no tienen la posibilidad de bajar en autobús urbano. Si eso no es grave, que venga Dios y lo vea. Y, además, es muy fácil. Por ejemplo, el autobús, el número 2, que va desde Cudeiro, ese podía hacer perfectamente al llegar a la Plaza de la Marina, girar a la derecha y pasar por el centro de salud. Pues, si usted considera que eso no es importante, pues vaya por Dios. Me nombra el pabellón de los remedios que pasan tres líneas de autobús por allí. Efectivamente, pasan tres líneas de autobús por allí. Curiosamente, me dice la Rúa Salvador Dalí, tienen que cruzar, no nos olvidemos que muchos chavales asisten al pabellón de los remedios. Tienen que cruzar cuantas calles hasta llegar al pabellón de los remedios. Y, otra curiosidad más, de vista hermosa, pueden acceder ahí, pero resulta que el retorno ya no pasa por el pabellón de los remedios. Yo lo que solicito es simplemente que se cree una comisión de estudio formada por todos los grupos políticos para analizar esas situaciones todas. Si usted me dice que funciona todo maravillosamente bien, pues no me va a convencer porque realmente no es así. Y hágaselo ver con los ciudadanos, que entonces es que no fluye la información de la forma de vida. Hable usted con los ciudadanos. Estoy totalmente de acuerdo con doña Ximena que la tarjeta de los parados es de suma importancia. Totalmente de acuerdo. Y, de hecho, si a usted le parece bien, yo aceptaría su primer punto como enmienda de adición a nuestra propuesta porque, además, considero que son perfectamente compatibles. crear la comisión de forma inmediata y ponerse a trabajar en ese tema, porque también lo considero prioritario, pero excluir realmente la creación de una comisión me parece absurdo. Entonces, por eso, considero, si ustedes lo estiman así, acepto su primer punto como una enmienda de adición y nosotros lo aceptaríamos de buen grado. Y la verdad es que poco más que añadir. Háganselo ver, hablen con los vecinos y nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, don Bernardino. Don Gonzalo. Hola. Nosotros vamos a votar a favor de esta moción, a hacerme parece acertada, del Partido Popular. Y simplemente decir que, aparte de si ponen una parada de autobús, allí también que aprovechen para arreglar la calzada porque cuando llueve la gente está esperando cruzar el semáforo. Por ejemplo, onten, sobría que metía medo, pasó un coche, púxome como un pito. Entonces, a ver si podemos hacer eso. Y luego otra cosa, el tema este de las paradas de autobús, si usted, señor alcalde, hubiera cumplido la promesa electoral de hacer un tranvía, aquel tranvía fantástico, que había prometido, a lo mejor se podía solucionar ahora esto de tener una parada en los remedios, porque usted podía poner que el tranvía que usted que tenía diseñado se pusiera como, por ejemplo, en los intierros. Saldrá un tranvía desde el puente hasta haciendo paradas donde sea necesaria. Muchas gracias, don Gonzalo. No sé si ahora toca rir o chorar, ¿no? Se le dicen coso, esto no me fa ningún agrazo. Por parte de... Vale. Por lo tanto, vamos a votar a moción con esa emenda incorporada. Votos a favor. Serían 11.14, das a 6 votos a favor. Votos en contra. No hay votos en contra. Abstencións. 11 abstencións. Por lo tanto, queda aprobada a moción con incorporación dese... de ese punto. Don Rosendo, fago a favor de guardar silencio. Porque fai un poco tamén vostedes meteron a pata. Están de acordo. Ou non. Bueno. Don Rosendo, fago a favor. Ahora mismo, nas dos emocións anteriores tamén se perderon vostedes un poco una votación. Ou non. Si non, preguntelle a dona Carmen. Bueno. Vamos a pasar ao seguinte punto do orden do día. O seguinte punto do orden do día que moción do grupo, creo que, moción do grupo municipal democrática en sana sobre reducción das sancións de tráfico. Si. Quena vai defender, don Gonzalo. Si. Buenos días, otra vez. Señor alcalde, a mí non me parece mal que cuestione mis chistes, yo tengo la autoestima muy alta, pero, bueno, por lo menos en mi caso se sabe que son chistes. Sin embargo, usted a veces con los suyos hace dudar. Por ejemplo, usted el otro día hizo unas declaraciones sobre nuestro anterior alcalde que fue detenido y está en libertad provisional y dijo sinto moito por noso Paco porque está o pasando muy mal. Entonces, claro, usted debería aclarar si eso es un chiste o no. Lo mío por lo menos se sabe cuando son chistes, pero usted en esas declaraciones en que realmente está insultando a los 9.000 parados que hay en Orense, que eso sí que lo están pasando mal y que estudió con una persona que con los privilegios que tiene que salió como salió de aquí y dice que está pasando mal, mal está pasando o sobrensanos por la gestión que fixo él. Eso sí que están pasando mal. Bueno, vamos al tema este del tema de las multas. Esto es un poco como cuestionarse todo lo que a veces no sucede en la vida. Yo siempre pongo este ejemplo. Cuando llegué en mi primer viaje a Estados Unidos una de las cosas que más me impresionó es que cuando fui a comprar a un centro comercial en Estados Unidos cuando fui a pagar en caja no me cobraron lo que ponía cuando fui a pagar en caja no me cobraron lo que ponía el producto anunciado en la estantería. Lo cual me llamó la atención. Me cobraron un 8,25% más. Dije yo, pero esto que es? Y me dicen los tíos, impuestos. Que es lo que es el IVA norteamericano. Entonces, eso era para mí un choque bastante grande en diferencia a España donde cada vez que aquí compramos un producto el IVA era IVA incluido que no tiene nada que ver con Estados Unidos donde el IVA se añade a mayores. O sea, es lo mismo pero se paga a mayores. ¿Y esto qué genera? Genera que los ciudadanos tomen mucho más conciencia de los impuestos porque te lo están recordando constantemente. Lo mismo que el sueldo bruto. En Estados Unidos normalmente cuando se habla de los sueldos se habla de sueldo bruto tú le dices un sueldo bruto y luego tú le pagas al Estado los impuestos. Aquí no, aquí la gente se fija principalmente en el sueldo líquido. Eso hace que entonces porque sociedades como las norteamericanas cuando suben los impuestos suben por las paredes mientras que las españolas las españolas en donde los impuestos son un poco trileros es todo más diferente. El tema del IVA es lo mismo. Allí se cuestiona constantemente el IVA y aquí mucha gente el IVA lo tiene un poco con un semido. ¿Qué quiero decir con esto del IVA? Que muchas veces ocurre lo mismo con las tasas que nos ponen y las multas de tráfico son unas tasas que muchas veces la gente no cuestiona de por qué son así. Las multas de tráfico obviamente el motivo de las multas de tráfico tiene que llevar dos sentidos. Uno, que sea algo disuasorio para que la gente no aparque donde no debe ese debe ser uno de los principales motivos de por qué se ponen multas de tráfico algo disuasorio y otro que tiene que recaudar para lo que genere de poner esa sanción. Por ejemplo, si tiene que venir una grúa pues esos gastos es normal que lo pague que lo pague con más proporción quien generó esa inflación de tráfico. Entonces las multas deberían tener ese sentido disuasorio y recaudatorio para eso. Pero nosotros creemos que esa tasa que se está poniendo en Orense en aquellas que compete obviamente al Consejo de Orense en las que compete al Consejo de Orense porque la mayoría de las multas cuando aquí la policía pone una multa vienen ya con una tabla estatal. Las que son municipales es la de la hora y la de la grúa. Bueno, pues 90 euros por un ticket de la hora para un ciudadano normal es algo tremendamente exagerado. está pagada. Señor Jesús Libarcarce, no le puedo dar en hora boa por la gestión feita. No le puedo dar porque tuvo que pagar a señora. Así que miren ustedes, por cierto, que nunca me he respostado a gestión que había feito y a gestión resultou baladí. Por lo tanto, se pagó. Como te digo, señor Jacome, temos conmigo, nunca me duda, pero non é certo. Por ahora, nada máis e moitas gracias. Moitas gracias. Don Rosendo. Don Gonzalo. Ten a palabra. Vamos a ver. Primero, ya respondiendo aquí al señor Rosendo y a Valcárcel, son unos jetas que creen que los demás somos normales y yo voy a explicar cómo fue el tema ese. Mira, cuando se pone una multa en la hora, si a una persona se le pasa el ticket de tiempo, durante 20 minutos o 30 minutos no pones ticket, te ponen una multa, pero si has puesto ticket antes y te has pasado 20-30 minutos, tienes derecho, tienes derecho a pagar un euro dos, un euro dos, y entonces te quitan la multa de 90 euros, pagando un euro dos porque te has asecido un poco. Pero si te ponen una multa y no tenías ticket previo, no hay nada que pagar ni un euro dos, son 90 euros. Así pues, lo que está recogido en la operación Pokémon, que aquí el señor Valcárcel me llaman impresentable, simplemente soy el mensajero, no mate usted al mensajero, mate usted, llámele esto impresentable a la jueza que lo menciona usted en la operación Pokémon. Y no es como dice el señor Rosendo, que dice, por favor, usted cree que somos tan idiotas de pensar que esa gestión se hizo para decir, oiga, dígame por favor cómo pagar esta multa. O sea, mire, el señor Valcárcel, hola Adrián, de Empresa Vendes, ¿esto qué es? Botón derecho o izquierda? Tiquearesca. Mira, le han puesto una multa aquí a una persona que son 90 euros. ¿Podríamos hacer la trampa de que pagando un euro o dos ya no pasara eso? Que es lo que haría si tuviera Tique. Y lo intentan vender como que le explica a ver cómo se podría hacer. Pero, ¿pero crees que somos gilipollas? ¿Eh? Si estáis recogiendo la operación Pokémon es por algo, lo que sois son unas caraduras y a mí se me caría la cara de vergüenza. Pero vosotros aún encima intentáis poner excusa. Vuelvo a decir, esta excusa es como cuando fue cuando fue en la operación Nécora en Madrid recoger la Coca a las 7. ¿Por qué? Y dice, sí, es porque había una oferta de Coca-Cola en el supermercado. Le dije, voy a ir por Coca a las 7. Es la misma explicación, hombre. Respecto al bloque. Bueno, en el bloque ya estos ya son para mí enfermos ideológicos. Enfermos ideológicos. Vamos a ver, una vez nos dijeron que nosotros en Democracia Rensana éramos un partido paralegal porque en los estatutos habíamos dicho que el anagrama del grupo, bueno, el de grupo, era un puente romano, sin embargo, el dibujo que tenemos aquí no es exactamente un puente romano sino más bien medieval porque tiene la punta un poco aguda. O sea, dicen que nosotros pusimos mal el dibujo agudo cuando realmente se dice que es un puente romano que no es la punta aguda. Bueno, pues resulta que en esta moción que hago yo dicen que yo aquí me contradigo porque pongo las multas de la policía local, grúa y zona hora son de un costo abusivo. Bueno, yo he explicado en la moción que me refiero a las multas en concreto, grúa y zona hora. Ahora me doy cuenta que había que poner un paréntesis para explicar claramente que son las de la grúa y zona hora. Vale, un paréntesis y que la zona hora además no la gestiona exactamente la policía local. Bueno, aquí se entiende. Por muchas teorías aquí se entiende la historia. ¿Y qué es lo que se entiende? Que las mociones estas decía el señor Rosendo esto no es una moción ni nada. Claro que no es una moción ni nada. Las mociones no valen para nada porque son una mierda. ¿Por qué son una mierda? Porque no son vinculantes. Venimos aquí a hacerle gilipollas. Entonces, las mociones para qué valen. Las mociones valen para debate. Es para lo único que vale. No son vinculantes, no valen para nada. Entonces, ¿qué más da escribir una línea, dos o dieciocho mil? Si no valen para nada. Lo único que vale es para enseñarle a los ciudadanos qué gente está aquí dentro y cómo se gestiona cómo se gestiona su dinero. Es para el debate. Lo único que vale es para enseñarle este concedio a los ciudadanos. El resto es una pérdida de tiempo. Entonces, no seamos tiquimiquis y vayamos al fondo de la cuestión. ¿Queremos solucionar esto o no? Pues hay que solucionarlo. Y la enmienda que hacéis vosotros es buena. ¿Por qué? Porque efectivamente esa enmienda habrá que revisar cómo está la historia. Es decir, esto que digo yo aquí que es para levantar debate, reducir un 50% el costo de las multas, esto no se puede hacer porque primero habrá que ver si se puede hacer porque seguramente hay concesiones. Entonces, hagamos lo que dice el bloque, esa enmienda para revisarlo. Lo más seguro es que no podamos hacer nada porque los corruptos de los políticos ya habrán hecho concesiones a largo plazo para repartir bien el dinero y que no se le pueda reducir. O sea, lo más seguro es que no podamos reducir las multas de tráfico porque ya lo tienen todo atado y bien atado. Pero bueno, hagamos lo que diga el bloque. Vamos a revisar los expedientes, hacer una reunión y ver qué se puede hacer. Así que aceptamos la enmienda del bloque y nada más. Muchas gracias, Gonzalo, por parte del BNK. Simplemente agradecer a la democracia mensal que acepta nuestra enmienda. Muchas gracias, don José. Don Rosendo. Vamos a ver. Yo creo que le pedimos al señor Jaco Messi cuando aparca mal para lo apuntes o no. En todo caso, aquí está claro que se no lo apuntes. Tanto, no sé a qué ven toda cuestión e que trate, como dixemos aquí, que o miño pasa por Orense y esto o día muy cargado para cargar más o que en principio non viña como argumentario, pues me parece ben, pero no me o comparto. É o que digo. Como non comparto, varias cuestións. Primero, que as multas son ingreso da naturaleza non tributaria. E si o así o sabe todo o mundo. Segundo, que o Concello pode regular as da hora e as da grúa, como non, que venen reflexadas, por certo, das ordenanzas 25 e 26, e que as sancións económicas venen fixadas nas leis. polo tanto, sabendo esto, non sei a que ven algo máis e confundir o que trata de confundir. Se há ramas cos árboles. Por que? Outra cuestión non entendo. E, en terceiro lugar, vamos a ver, a mi me parece moi ben a emenda e me parece moi ben traer isto como moción. ahora, eu quero ser coherente con que empecé dicindo, se non considero unha moción o que se trouxe aquí, como dixen, que moi ben parece unha ordenanza fiscal, non podo aprobar a emenda. Porque estou dicindo que non hai unha moción. Sin moción non podo haber a emenda. Polo tanto, sin estar en desacordo cae a emenda, eu proponho ao BNG que atraigamos a emoción, independentemente que aquí as mocións valga ou non valga, que moi ben non valga, e do próximo pleno e apoiamos tal e como está. O que pasa que quero ser coherente. Se non é unha moción que estou dicindo ao señor Jacome que non hai ou non haber moción, non podo haber a emenda. Por coherencia. Estamos de acordo? Pero que estamos dispostos a traer unha moción e se fai falta conjunta tal e como está esta emenda, sin problema ningún. Tal e como está redactada. Doi a palabra. Nada máis e moitas gracias. Me permite contestar? Non, por favor. Eu creo que foi bastante claro. Si, que a moción é de democracia e non estamos facendo unha proposta de emenda. Se vostedes non queren tirar a condición... Don Xosé. Don Xosé. Vamos a ver. Vamos proceder, por tanto, a votar a moción coemenda incorporada. Creo que digo ben. Votos a favor da moción xa coemenda incorporada. Son cinco votos a favor. Votos en contra. Son 22 votos en contra. Moitas gracias. Pasamos ao seguinte punto do orden do día que é a moción do Grupo Municipal Democracia Orensana sobre os MUPIs. Ten a palabra Don Gonzalo. Don Gonzalo. Para aquellos que non sepan... Supongo que este tema depende do señor Barquero, que é o que sempre le preguntan as conjuntas. Dependía. Pero é usted el que vai falar, ou non? Pode dirirme a usted, non? Bueno, os MUPIs, para aquellos que non sepan o que son os MUPIs, son estes estantes de mobiliario urbano que hai nas calles, que hai en casi todas as manzanas, onde ten carteles publicitarios. Esas estruturas de alumínio que hai, ou de metal, o que sean, de un tamaño de 2 por 1 metros e que están en casi todas as manzanas de Orense con publicidade. Uno dos maiores escándalos que ha habido neste ayuntamiento ha sido o tema dos paneles publicitarios da Alameda. Se pretendía que unha empresa tuviera acceso a poner en Alameda unhos paneles publicitarios con unha concisión de 40 anos a un coste bastante baixo e iso acabou nos juzgados porque se anulou totalmente porque era, obviamente, un privilegio moi grande para esa empresa obtener ese espacio público para anunciar publicidade con unhas condiciones que non se ajustaban a derecho. Con lo cual, iso, pois, chegou aos tribunales e iso provocou a dimisión do teniente alcalde Sánchez Vidal e de máis persoas deste concello e foi unho dos motivos tamén do descalabro do BNH. Bueno, pois resulta que agora aquel tema tan delicado da Alameda era porque o precio que se le daba que tenían que pagar por utilizar o espacio público da Alameda esa empresa obviamente non se había feito un concurso de forma legal e, aparte, era unha tasa bastante baixa. Bueno, pero o que é o colmo é que estes MUPIs que hai máis de 100 en a cidade orense que están utilizando o espacio público para anunciarse comercialmente a actual empresa non paga nada. É a dizer, vou repetirlo, resulta que hai unha empresa que usurpa o espacio de orense para facer publicidade e non paga nada porque o contrato já está vencido hace tempo, está en precario e non paga nada. E o Concello, sabendo isto, non fez nada. Oye, pois se o outro acabou en o Tribunal Supremo de Madrid, en Tribunal Supremo Español, o de la Alameda porque se presumía un pelotazo, isto que é? Isto é que eu non entendo como... Tienen, señor Barquero, como pode usted estar al frente de esa negociación e de esas competencias cando unha empresa está explotando o espacio orensano a cambio de nada? Joder, a mí me daría vergüenza. Le está robando a los orensanos. A empresa que inicialmente tomou esa concesión de los MUPIs en su día se le dio unha concesión por X años porque esa empresa tenía que invertir en mobiliario. Es decir, tuvo que pagar el coste de la estructura de los MUPIs. Pero bueno, iso já está amortizado e venció. Del mismo modo que ciertas concesiones donde se teñen que hacer unha obra, pasado un tempo, esa obra revierte y pasa a ser propiedad del ayuntamiento. Bueno, pues esto ya está vencido y precario y resulta que usted no tiene ninguna prisa en que esto se comercialice para que le tengan que pagar un canon a los orensanos. Hay otro tema que resulta que hay un a lo mejor, no sé cuántos MUPIs, habrá, no sé, no sé el número de MUPIs, pero supongo que habrá unos 200 en todo orense. La publicidad que se cobran por esos MUPIs viene estando en tonto a 200, 300 euros al mes. Es decir, el que quiera poner un cartel de publicidad en esos MUPIs cuesta en torno a 200 euros al mes. Ustedes multipliquen 200 por 200 y son 40.000 euros. Bueno, pues esa empresa no le paga nada al Consello. Se queda todo el dinero la empresa. Bueno, resulta que todo ese espacio público es de los orensanos. Y esa empresa y el Consello dicen lo siguiente, no, pero tranquilo, que al Consello nos dan una contrapartida. Nos dejan que ciertos MUPIs el Consello pongamos publicidad. Con lo cual nos están realmente haciendo un favor a los orensanos porque en algunos de esos MUPIs el Consello pone publicidad. Pero carallo, si todo el espacio es nuestro, ¿qué favor nos están haciendo? O sea, como si yo a un galerías centrales me viene una empresa y me dice mira, me dejas hacer aquí publicidad todo este espacio y me lo dejas a mí en las paredes para hacer publicidad pero tranquilo, que te dejo un espacio ahí para que hagas tu dejol pero un trocito. O sea, en las galerías que son todas nuestras ven un tipo decir que me deis un espacio para mí. Son todos nuestros y dice la empresa no, pero os dejamos unos poquitos para vosotros y nos cobramos y el resto para nosotros pero están de coño si son todos nuestros son todos del Ayuntamiento de Orense. Son todos los MUPIs del Ayuntamiento de Orense. Ningún favor nos están haciendo ninguna contrapartida. La contrapartida es que paguen un canon como Dios manda. Entonces, ¿qué hay que hacer? Sacarlo a concurso, sacarlo a subasta y que una empresa que los explote comercialmente le tenga que pagar un canon al Consello por utilizar los MUPIs. Por cierto, creemos también que se deben reducir el número de MUPIs. Producen una gran contaminación visual. Producen una gran distracción para los conductores. Y en ciertas calles los MUPIs que van desde el suelo inutilizan totalmente la cara anterior y posterior de esa acera porque no puedes andar ni antes ni después del MUPI porque chocas con el MUPI. Es decir, el MUPI no solamente ocupa medio metro cuadrado. Los que están clavados en medio de una acera ocupan muchos más metros cuadrados porque antes y después del MUPI nadie anda por ahí porque chocas con él. Con lo cual, está ocupando muchísimo espacio público. Y nada más. Decir que cualquier persona entenderá esto que no tiene rebate posible que obviamente hay que sacarlos a concurso y que son unos ineptos ustedes por haber permitido que durante tanto tiempo una empresa esté explotando los recursos dorenses sin pagar nada y que esperamos que se vote a favor aunque las mociones no valen para nada por lo menos que se le caiga la cara de vergüenza y cuanto antes se saca concurso lo de la explotación de los MUPIs. Muchas gracias don Gonzalo por parto benegado na Ximena Sí Moitas gracias Sería bon para sermos tamén pedagóxicas que cando falamos dos panéis y das cuestións que derivaron de lo que acaba de comentar o señor Jacome en aquel momento se inició un proceso judicial sería bon que dixéramos que as persoas imputadas fueron absoltas y sería bon que dixéramos que foi un ejemplo que en o momento de ser imputadas dimitiron dos seus cargos de responsabilidade pública para defenderse no ámbito do privado e os procesos judiciais seguiron sin interferir a vida pública da institución Sería bon que o dixéramos porque sería bon que o copiaran outros e outras Sería bon que se copiaran en Compostela en Orelse en A Coruña falando de todas as cuestións que temos en riba da mesa estes días e as que podemos asistir bastante abralladas preocupadas a ciudadanía coa normalidade e coa que se fala precisamente das concesións públicas e das relaxións que se establecen entre elas Sería bon portanto que cando se fala do tema dos panéis se fale de que as persoas políticas que eran responsáveis que foron imputadas foron absoltas tamén por esos mesmos tribunais Sería bon para que a ciudadanía poda facer seguimento de todos os procesos e non solo dos espectaculares primeiros momentos e despois xa non deramos conta do que sigue pasando para non ser e o decimos outra vez un exemplo que non son momentos os compañeros decidiran poñero o cargo á disposición para que a institución non se vira salpicada por importacións judiciais e creemos que ten que ser algo que se repita e que se simplifique en moita máis xente se os mú piso se os mú piso en mobiliario público por que o vamos a sacar a concurso é a pregunta que lle fau a democración enxana en estes momentos por que sacalos a concesión pública por que darlle esa explotación a unha empresa privada se o pode gestionar o concello de forma directa estes días estamos comprobando con bastante espanto por certo que as privatizacións e as asudicacións son en moitos casos unha forma de encarecer o servicio que se presta eso non é o mellor dos casos non é o peor dos casos é unha forma de favorecer as amigas e os amigos entón se podemos gestionáronos de forma directa por que vamos a facer unha concesión a unha empresa que faga de intermediaria entre o concello e ese servicio que se quere prestar e máis nos creemos que chegado a este punto esto ven a darnos unha posible solución a algo do que xa falamos en varios plenos e falamos oxe na nosa primeira intervención espazos públicos para a cartelería das asociacións e das entidades de base culturales, sociais, deportivas que queiran poñer a disposición este concello eses espazos de cartelería para que estas persoas non teñan que estar pegando en espazos nos que non se debería pegar e así non teríamos que proceder a un endurecemento tan forte para manter eses espazos limpos de cartelería por que non utilizar esta circunstancia para levar eso adiante por que non poñer eses mupis eses panéis de publicidade a disposición das entidades sociais e mesmo das propias consellerías porque unha das cousas que tamén non é sorprendente para o BNG é que cando nos estábamos na xestión das áreas de cultura non se pagaba pola publicidade que se coloca nos mupis e agora a área de educación e cultura está pagando polas actividades que o concello anuncia en ese mobiliario público por tanto este é unha boa ocasión para recuperar ese servicio para o concello para asestionálo de forma directa para as concederías non teñan que pagar por incluir a publicidade dos eventos e das actividades a ninguna empresa que non teñamos que facer ningún gasto en ese sentido e ao mesmo tempo resolvemos a cuestión de poñer espazos públicos para a cartelería das asociacións que se veñen queixando e o veñen reivindicando non sei se se fixaron que no propio tabolón de anuncios deste concello hoxe hai unhos carteles nos que alguén nos di que non hai espazos públicos e reclame esos espazos públicos a disposición das asociacións pode ser esta unha solución e en ese sentido vai a nosa lumenda Moitas gracias Dona Ximena Si, pues Marquero Si, buenos días de novo Don Gonzalo En este concello nadie perdona nada Ningún concejal me consta que tenga competencias para perdonar ningún canon A partir de ahí se hai unha concesión que já prescribió que já caducou e a concesión está en precario a persoa que este gestionando esa concesión tendrá que pagar o canon correspondiente Estou de acordo con usted en que isto já debería de haber salido a concurso hace tempo en as condiciones que fuese e entendo que con a maior urgencia posible así se hará en el máis corto espacio de tempo posible Vale? Por tanto que le consta a usted que nadie ha perdonado nada y que hay que pagar los canos establecidos Habla usted en su moción de bueno pues crear un grupo de debate o que las condiciones del nuevo pliego se discutan entre los partidos políticos Bueno nosotros no estamos de acuerdo en esa consideración entendemos que las condiciones de un concurso obedecen a criterios técnicos y criterios administrativos y no son motivo de un debate entre los grupos políticos Aparte si así lo hiciésemos entraríamos a sentar un precedente e imagínese usted todos los concursos públicos que se llevan adelante en este concello o en cualquier otro que tuviesen ser objeto de debate de los diferentes de las diferentes partidos o agrupaciones y por lo tanto entrásemos en una desvirtuación manifiesta y clara de esos de esos concursos por lo tanto nosotros vamos a votar en contra de la de la moción que usted presenta aunque evidentemente compartimos la intención última que yo entiendo que se desprende de la misma y es que efectivamente quien esté gestionando un servicio público de manera privada aunque ese concurso haya prescrito pues digamos que la situación se corrija cuanto antes y el concurso se lleve acá luego habla usted de suprimir los mupis no elevados bueno yo entiendo que este también es un tema técnico y que por lo tanto los técnicos municipales cuando se elabore el periodo de condiciones técnicas de este concurso de explotación comercial de los mupis pues informarán al respecto sobre la enmienda que plantea el BNK pues nosotros también estamos en contra de esa enmienda nosotros entendemos que que el modelo de externalización de la explotación de los mupis es un modelo interesante es un modelo bastante más ágil que el tratar de que el ayuntamiento gestione directamente los mupis entre otras cosas porque eso conlleva una carga administrativa y probablemente haya que destinar funcionarios al desarrollo de la misma aparte creo que dentro de las competencias propias del concello entrar ya en tanto detalle me parece que con los tiempos que corren no es lo más pertinente por lo tanto nosotros abogamos por mantener el modelo actual abogamos porque el concurso se realice cuanto antes y si consideramos que sería pertinente lo mismo que hay una serie de mupis reservados para la publicidad y la promoción de las diferentes actividades y campañas que desarrollar campañas públicas que desarrolla el concello pues también se puede reservar espacio para que las diferentes asociaciones vecinales o asociaciones pertenecientes al movimiento vecinal puedan tener también su espacio de publicidad y su espacio de comunicación pero bueno yo creo que eso es un elemento a estudiar ahora hay una persona que está una nueva persona que está al frente de la concejalía de comercio y ese será uno de los temas que tendrá que abordar de manera inmediata muchas gracias por su atención Muchas gracias por parte del Partido Popular Marinel Sí Tesa palabra Sí gracias y buenos días Nosotros presentamos una enmienda en la que aprobamos el primer punto y solicitamos en el segundo que por parte de los técnicos municipales se elabore un informe sobre la peligrosidad y molestias ocasionadas a los ciudadanos por parte de los MUPIs no elevados y en los casos que así sea se retiren Muchas gracias doña Marinel Don Gonzalo Sí No se me olvide porque cuatro minutos no me pone ahí va funciona bien usted antes dijo aquí que nosotros nos habíamos votado en una contradicción porque votamos a favor y después dijo no sé si votamos a favor o no por el tema de la grúa debería tener claro si votamos a favor o no porque primero nos dijo que habíamos incurrido una contradicción después dijo no estaba si lo habíamos votado entonces ya que usted es alcalde debería haberlo sabido que tienes personas para que le den la información bien respecto a lo que me decía Ximena de que yo antes tenemos que decir todo hombre si tenemos que decir todo es verdad que fueron absueltos finalmente pero yo no sé si Ximena te leíste lo que dijo el Tribunal Supremo dice que es absuelo al señor Sánchez Vidal entre otras cosas porque judicialmente no se le puede volver a tomar declaración con lo cual no se le puede realmente condenar pero que era un todo un pelotazo lo que estaba lo que estaba detrás de eso o sea el Tribunal Superior dijo que era un auténtico pelotazo pero que no podían condenarlo porque no se le podía volver a tomar declaración o sea que estaba hablando de pelotazo o sea que no intente excusar usted al señor Sánchez Vidal y a lo que aquí intentó hacer porque la sentencia solutoria mete miedo obviamente no aceptamos la propuesta del bloque porque ahora mismo efectivamente si queremos hacer una explotación de los múpilis global entraría que este consello se convirtiera en una empresa de publicidad con comerciales y nosotros creemos que no es el cometido del consello si se deberían a lo mejor lo de los mupis que fueran todos para servicio municipal y gratuitos pues hombre es otro debate que desde luego a lo mejor podría hacerse pero que ahora mismo tampoco lo vemos en el sentido de que si tú tienes un espacio el consello también le hacen falta recursos y si hay que explotarlos comercialmente pues se podrían efectivamente hacer un cano siempre y cuando no produzcan la contaminación visual que producen para mí son molestos los mupis pero bueno si el consello puede quitar un dinero por eso pues bueno se puede hacer de todas formas tampoco es descabellada la propuesta del bloque es interesante en este momento no lo compartimos pero es interesante respecto a lo que dice el señor barquero yo creo que ahí usted demuestra un poco la negligencia usted dice aquí nadie le perdonó ninguna comisión a la empresa explotadora del mupi oiga pues lo parece porque aquí hemos preguntado en las juntas de área cuánto estamos ingresando y dicen cero euros entonces usted dice que ahora mismo esa gente debe dinero y ya se le cobrará y cuando tenían pensado cobrarle ese dinero cuando nosotros lo saquemos a la luz como lo estamos sacando ahora es decir si no lo sacamos a la luz ustedes no tenían pensado cobrarle nada del mismo modo que en asistencia a domicilio si nosotros no nos hacemos una denuncia penal todo seguiría a su curso entonces hombre usted me dice no, no, no pasa nada es verdad que no pagan nada pero se lo vamos a reclamar y cuando se lo reclaman ahora que nosotros lo sacamos a la luz después me dice usted que el tema de si los mupis ocupan mucha parte de la CER y son molestos para los ciudadanos y si se debe hacer o no que eso lo tienen que decir los técnicos no, perdone eso es una decisión política los técnicos no tienen que decir eso aquello que se considera más adecuado o no para los ciudadanos según la calidad de vida eso no es un tema técnico eso es un tema político por eso en las democracias se vota una opción u otra es decir nosotros creemos que el dinero público no se debe invertir en el baloncesto profesional y en el festival de cine porque creemos que esos temas son superfluos y no son de primera necesidad y eso no es un tema técnico eso es un tema político y los votantes no tienen que decir y del mismo modo que se ponga un mupi que ocupa toda una cera y no se puede pasar por esa cera porque hay un mupi pues es un tema que tienen que decir los ciudadanos y los políticos no es un tema técnico nada más que queremos que ha quedado al descubierto otra chapuza más de 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 este grupo de gobierno donde todos los mupis dorense están siendo explotados por una empresa comercial y a cambio al consello le paga cero euros cero euros y ojo dicen que nos dejan utilizar nosotros algunos cuando yo soy maestros pero ojo vamos a mirar que hasta no sabremos si cuando el consello anuncia publicidad en esos mupis si es que cobrarán díganos usted por favor si es que algunos se le llegan a cobrar al consello dorense si hay un número para el consello dorense y si se sobrepasa esos números y nos lo cobran pues ya sería surrealista díganme por favor si sabe algo de eso don Gonzalo no las acepta vale muy bien gracias quiero decirles que coincidimos con ustedes en el sentido de que debe sacarse cuanto antes a concurso la explotación comercial de estos mupis este es un ejemplo más de la nula gestión a la que tienen sometido a este ayuntamiento me consta que los buenos funcionarios de esta casa hicieron su trabajo y tenían todo preparado para que se quitara el concurso en su momento me gustaría recordarles que este es uno de los mejores ejemplos de lo mal que funcionó el gobierno bipartito en aquel momento cuando tocaba quitar a concurso este tema estaban ustedes los señores del PSOE y los señores del VENEGA peleando para ver quien se quedaba con la tarta de explotación publicitaria en las calles de la ciudad o a lo mejor ni querían oír hablar de esto por la causa que estaba abierta de los famosos paneles publicitarios que aún está por ver qué repercusión económica va a conllevar aquel acuerdo de la junta de gobierno local al ayuntamiento de Orense mejor dicho a los bolsillos de todos los orensanos como antes recordó el señor jacome provocaron la dimisión de dos tenientes de alcalde y un director general y una clara división en el seno del propio VENEGA en el ayuntamiento como dice doña Ximena que han sido absueltos absueltos sí pero hay que leer la sentencia como está ahora el PSOE estaban los dos bancos en el VENEGA en aquel momento y este tema de los MUCIS tiene mucho que ver con esto por eso señor jacome coincidimos con usted en que se quiten a concurso cuanto antes y le comento que consideramos oportuno incorporar una enmienda de modificación al segundo punto de la moción porque no consta que existan quejas por parte de los ciudadanos debido a molestias generadas por los MUCIS por lo menos no nos llegó ninguna al grupo municipal ni me consta que se diera cuenta de alguna en la comisión de reclamaciones y sugerencias de este ayuntamiento de momento nada más gracias muchas gracias ben de acuerdo con criterio que me comenta o secretario como hay enmendas hay un enmendado ben negado o primeiro punto da moción y un enmendado do Partido Popular o segundo punto da moción y as enmendas foron rechazadas vamos a proceder en primer lugar a votar a enmenda do BNG o primeiro punto en función de como resulte votaremos o primer punto da moción e despois e despois pasaremos a votar a enmenda do Partido Popular o segundo punto vamos a facer por puntos parece que é o criterio por lo tanto vamos a votar primero a enmenda do BNG o primeiro punto por caso de que vostedes sea o segundo punto porque foi rechazada entonces vamos a votar a enmenda do BNG o primeiro punto desta moción votos a favor si este a enmenda do BNG o primeiro punto tres votos a favor votos en contra son 22 24 votos en contra e por lo tanto a enmenda queda rechazada votos por lo tanto o primeiro punto da moción sin incluir evidentemente a enmenda votos a favor o primeiro punto da moción foi rechazada a enmenda do BNG o primeiro punto entonces vamos a votar o primeiro punto da moción votos a favor da moción da moción o primeiro punto o primeiro punto trece votos a favor votos en contra son catorce catorce votos en contra por lo tanto o primeiro punto da moción queda rechazado queda rechazado son trece contra catorce vale ben vamos a votar a enmenda do Partido Popular o segundo punto da moción votos a favor once votos a favor votos en contra trece trece dieciséis votos en contra por lo tanto queda rechazada a enmenda do Partido Popular o segundo punto da moción e procedemos a votar o segundo punto da moción votos a favor o segundo punto da moción por lo tanto sin aceptar a enmenda dos votos a favor votos en contra c22 25 votos en contra por lo tanto queda rechazada queda rechazada a moción pasamos o seguinte punto do orden do día que é unha moción do Grupo Municipal de Democracia de Orensana sobre parkings sin licencia teña perdón un momentinho si don Gonzalo pulse tenga tenga palabra hola que tal dos matices en lo que ha ocurrido antes brevemente por un lado que me ha encantado la intervención de Marinel del Partido Popular unha gran lectura de que se ponemos un radiocasete dos antigos haría o mesmo servicio pero bueno muy bien antes tamén otro matiz porque o señor alcalde dice que yo tuve unha falta de respeto antes moi grave porque llegué aquí ás 10 da mañana al pleno con unha hora de retraso non é verdad eu vine aquí al pleno ás 9 estuve un rato vendo lo que falaban e tuve que ir un momento a abrir la tienda porque foi culpa mía que me viene con as llaves e tuve que irá a ver o comercio que abría a las 10 señor alcalde eu non teño a suerte que teñen ustedes os políticos de meter a seus amigos aquí a trabajar por 2.000 3.000 euros al mes líquidos e eu teño que trabajar en el mercado privado para entre outras cosas pagar impuestos para os seus sueldos entón pido disculpas porque me asenté un ratito para ir a abrir o comercio vamos a hablar del tema este del parking resulta que lo traemos aquí como unha moción cuando técnicamente tamén se debe cuestionar se isto debe ir por unha moción ou non realmente que este pleno haga unha moción e se tome un acuerdo para que se precinte un parking aparentemente ilegal pois a lo mejor non é a vía que se debe hacer pero volvemos a repetir aos ciudadanos que se sepan de que va este tema de que va este tema as mociones non valen para nada estas mociones nosotras aquí non valen para nada porque non son vinculantes lo hemos visto por ejemplo cando se ha deixo aquí que Bernardino trajo unha moción del Partido Popular del PP para hacer unha ludoteca en el pabellón dos remedios se votou a favor e non se va a hacer porque non la quiera hacer el grupo de gobierno non y punto aunque son minoría es decir lo hemos visto tamén con el Pórtico del Paraíso con ese que tamén la señorita Ganagarrido está implicada en las grabaciones y transcripciones del señor Pokémon ahí hablando incluso de su hijo de que si non solo utilizaba el dinero público del Concello de Orense para favorecer a un profesor que luego lo favorecía en el Conservatorio como dijimos nosotros sino que hasta llegó la operación Pokémon como le gustou el modo superandis porque le saló bien el lado del Conservatorio utilizando dinero público para acamelar a un profesor del Conservatorio le debió salir bien la cosa que resulta que ahora sale en la operación Pokémon y hacen referencia a ella de que si hasta agasaja con contratos venía a dar conferencias al retorno de la universidad para darle un pujuncito al expediente de su hijo eso es lo que dice lo que sale en la prensa de la operación Pokémon lo que sale en la operación Pokémon bueno pues resulta que hemos dicho que teníamos que hacer el Festival Depórtico del Paraíso se tomó aquí una moción de como había que hacer para realmente meter mano en ese festival y que no se estuviera llevando de otra forma se hacía y que se unieran los dos en uno y el que había de Sembetuto y el Depórtico del Paraíso se aprobó la moción y tampoco se va a llevar a cabo ¿por qué? porque las mociones no valen para nada no son vinculantes entonces esto del parking de aquí ¿para qué es? pues obviamente para que señor alcalde a usted que se le caiga la cara de vergüenza por lo menos vergüenza no la tiene pero por lo menos poderle echar en cara cómo ha gestionado este tema ¿y cómo ha gestionado este tema? pues muy fácil mire desde el año 81 ese parking no tiene licencia y resulta que usted lo sabía es más no es el único parking dorense pero resulta que usted que además es inspector de Hacienda y se supone que usted cumple la ley y le hace pagar sanciones a las que no las cumplen cuando usted es el primero que no las cumple y resulta que dice aquí que cuando se ejerza una actividad sin preceptiva licencia de apertura bueno está en galego en máximo y tratándose de actividades incluidas en regulamento de actividades molestas insalubres nocivas y perigosas decreto 2414 barra 1961 de 30 de novembro o Consello está obligado a dotar de pleno y con efectividad inmediata a clausura de establecimiento con fin de evitar que se prolongue no tempo con fin de evitar que se prolongue no tempo carallo 33 anos con fin de evitar que se prolongue no tempo a posible transgresión dos límites impostos por exigencias de convivencia social a autoexección da oportuna licenza que garante a inexistencia de infracción o adoción das medidas precisas para corrigirlas es decir usted sabiendo que la ley le obliga a precintar un local que no que de un local de estas características donde puede ser una actividad molesta insalubre nociva y peligrosa por el riesgo que entraña sabiendo que lo tiene que precintar usted su grupo de gobierno que entraron aquí porque usted responsabilidad antes no tiene pero desde el año 2007 y usted estuvo además en tráfico usted creo que aún es concejal de tráfico bueno el que lleva las competencias de tráfico perdón oiga que concejal es usted o sea que usted le precinta el local a un comercio pequeñito que vende piruletas porque no tiene licencia de apertura y a un parking que recordemos la última muerte de un bombero si no la única que hubo en esta ciudad fue en un aparcamiento en vía cambre bueno pues imagínese usted que hablamos bueno pues un parking con cientos de coches ilegal que no cumple la normativa que no tiene licencia de apertura y usted le permite operar perfectamente es más le permite incluso operar dejándole hacer un rebaje de acera no pagando un duro por el vado y a donde encima gratis yo creo que ha quedado ya manifiesto lo que pasó con lo del parking que realmente democracia oren sana lo denunció no nos hicieron ni casa lo preguntamos no nos hicieron ni caso se había una prensa ni caso y hasta que resulta que tuve que coger yo el coche y aparcarlo allí ustedes no movieron pieza no movieron pieza vaya forma de ustedes gestionar los intereses de los ciudadanos por supuesto no es solo ese parking que hay sin licencia morense hay más recordemos hace poco lo que pasó en las pozas de Utariza allí en Maimón un señor organiza una macro fiesta ilegal con una orquesta creo que se mueve un montante de 24.000 euros viene la policía de Cali y dice aquí no se puede hacer esta actividad y dice pues la voy a hacer y dejadme en paz la hace factura él 24.000 euros hay juicio penal no va al juicio y paga ciento y pico euros de multa así también se compensa a cualquiera a hacer una festa yo hago una festa ilegal recaudo 24.000 euros después pago 150 euros de multa vaya chollo decía usted antes señor alcalde el tema de que las multas tienen que ser disuasorias o para que nos convidaran infracción pues sí pues dan ustedes ejemplo de caray dan ustedes ejemplo con parking este puedes estar toda vida sin cumplir la normativa funcionando y recaudando cuartos e nin caso y otra cosa recordemos que este parking que no merece ni un vaso de agua son los que hace años levantaron la polémica cuando los orensanos les rogaban que no cobraran por hora que cobraran por minuto y los dueños decían de eso nada que se cobra por hora y punto ya encima los tíos lo tenían ilegal es que también le echaron unos huevos de caray bueno pues nada más en mi primera intervención muchas gracias don Gonzalo don Susana sí gracias señor alcalde pues mire señor Jacome sabe que lle digo que ten razón que xa saben que mentre sus teñen que cumplir todas las normas facer todos los trámites pagar todos los impostos para poder ter un negocio aberto otros que puedan mantelo durante 30 años sin hacer nada disto es un agravio comparativo con toda a ciudadanía con moitas familias que teñen un verdadero problema o mes que hay que pagar o IBI por moito que se lles fraccione o imposto dos vehículos o cando teñen que pagar unha licenza de obra o cando chega o recibo do lixo pero tampouco se puede pechar un negocio que non reúne os requisitos e deixar abertos os outros que puedan estar nas mesmas condicións vosted está seguro de que solamente o aparcamento da Rúa Concordia está en situación irregular creo que se acaba de decir que hai máis entón por que pechar este e non outros como non sabemos en que condicións están os demais aparcamentos públicos de Orense presentamos unha emenda na que pedimos que se nos informe sobre a situación legal de todos os existentes e se nos indiquen as posibles solucións para iso non debería facer falla máis de 15 días propónolle agardar a que teñamos esa información e saibamos que pasos podemos dar e entón decidimos esa é a nosa proposta grazas Moitas gracias Dona Aurea Bueno 15 días foi o que me levou a mi no bran no mes de agosto onde teña a media plantilla ou a máis da media plantilla de vacacións para averiguar cando saí unha prensa como foi a tramitación deste aparcamento que levaba 30 anos en funcionamento a mi mesma non habendo plantilla tráteme de vostede sempre en xeral eu vostede procuro tratálo con respeto xa sei que pedirle eso a vostede é prácticamente imposible o que da de si un programa de televisión xa come xa come dame o mesmo o que sí que teño claro para puntualizar é que vosted non sei se foi abrir o seu local xa se organizareu vosted a súa vida xa ten outras personas destinadas a traballar con un soldo do concello no seu grupo municipal vosted ven aquí a financiar os seus negocios de publicidade de iso non temos ninguna dúbida e ademais non nos esquecemos vostede vai sempre tamán de promotores ou renxans con fins espurios sempre o seu carón están xuntos non nos esquezamos e por último lembremosnos para fazer un repaso que vostedes non somente foi investigado sino que foi investigado e imputado foi acusado e foi un juicio e foi absoluto porque senón vostede empeza aquí eu non llevo a decir o que eu penso agora mesmo por respeto do que está a pasar de ver como un programa de televisión como o seu como o sálvome está xa espallar con toda a cidade non espero as que as cousas teñan a xo vayan encarándose judicialmente que o farán como xa se están encarando con respecto a vostede mesmo por último claro que as súas mocións non sirven de nada nesta corporación porque vostede non goberna para a tranquilidade dos que ven alguna vez o seu programa de televisión as súas mocións non sirven para nada porque non ten a obrigada de gobernar ni a responsabilidade de gobernar por eso todo o que vostede non sirve máis que para entretenimento de mentes de algúnas mentes cinguindonos o asunto por suposto que este aparcamento ven funcionando dentro dos anos 80 con licencia de obra dos anos 80 concedida de acordo con todos os reglamentos legais con dúas salidas entradas o mesmo e unha concedida na salida a rúa de Santo Domingo momentáneamente mentre non se facía a seguinte outra saída dado que se había decidido por parte da corporación para tonalizar a rúa de Santo Domingo cosa curiosa que se van aos chuzgados tamén sería para miralo polo pronto ten licencia de obra e ten toda a tramitación de licencia de instalación feita e ten a licencia de apertura solicitada pero que non se resolveu durante veintipico anos nestes casos neste caso porque a licencia da seguinte entrada pola rúa Concordia hoxendía foi tramitada no 98 e ninguén se ocupou neste concello de nada de consultar unha cousa coa outra ninguén se ocupou hasta que nos ocupamos nos si que é certo que no 2007 non sabíamos isto mire eu sabía como teño dito por riba sabía que espourense non teña nisequera licencia de obra xa non lle digo nin de apertura nin de actividade nin de zarandajas ninguna eu non sabía cando entrei aquí tamén supe enseguida que a inseña non teña nin licencia de obra nin nada de nada solamente unha licencia de ocupación na primeira plauta milagrosamente aprobada en xunta dobro local perdón marinera aprobada en xunta dobro local o dos panéis non se aprobou en xunta do goberno local xa está ben retirouse da xunta do goberno local vale sigo non quero nin lembrar por exemplo como estaba a evacuación de incendias do auditorio auditorio municipal que non podemos arranxar hasta fai menos dun ano cando podemos volver a ceder os terreos de San Francisco ao ministerio que misteriosamente había empezado a facer as obras no ano 2003 sin ter os terrenos a disposición se chegamos a facer esto estaríamos imputados levados ao suicio e supoño que despois as soltos porque claro como estas cousas non deben dilucidarse no territorio do penal sino do contencioso pero hai que esperar todo ese procedimento este aparcamento cando nos enteramos neste caso porque son bastantes os casos que hai nesta cidade e procuramos gobernar e conducilos e reconducilos como plan xeral por exemplo eleva tempo máis de 15 días e que eres señora Susana ensino lle o volumen de todo expediente dentro dos anos 80 porque eu me traguei todo no bran cando non haía prácticamente ningún técnico nem xurídico no departamento de urbanismo porque estaban casi todos de vacacións e o que había estaba sobresaturado insisto si queres o yo ensino bueno pues este aparcamento cando nos enteramos de o que faltaba na súa tramitación polo ramín fixose providencia pola miña parte para que se tramitase xa no sentido non digo como se ten que resolver sino que se tramitase se o seu peche ou a concesión da licencia de apertura solicitado no ano 84 eso que o fixemos despois de 30 anos neste goberno municipal xa está ben de parvadas e de programas de televisión da súa escasa calidade ben vou ler yunga gusa estamos nunha actividade de que parece que vence desenvolvendo de forma pacífica dende hai tanto tempo como 30 anos respeto de la que ademais segue seu preceptivo expediente para o otorgamento da licencia de actividade de apertura desde a súa petición no ano 84 non non no cá necesitado de licencia de apertura que se houvera aberto recentemente sin contar coa preceptiva licencia xe que o Concello huberea tido ninguna responsabilidade de nos feitos porque se atuvo de non facer nada durante 30 anos xa me contara xa non ten responsabilidade e que a postestades que dispón a administración hai que exercitalas co rigor necesario pero tamén coa prudencia obrigada e atendendo sempre os fines para os que se lhes foron otorgadas a administración a primeira consideración a realizar dende logo é a absoluta ilegalidade da actuación do señor Jacome que se supón plenamente consciente desta existencia do garaje durante 30 anos da súa vida que ten máis de 30 anos creo eu dende hai prácticamente toda a súa vida e da súa situación non en vano é consellero deste concello e decide pola súa conta o bloqueo dun dos accesos do garaje con desplica ademais dos medios de comunicación como non porque o que está que hai que facer non é que vaya a millora a cidade durense sino facer un programa de televisión para o seu beneficio que apuntan e de paso a millora entrar en máis cousas máis adiante porque todas as súas preguntas tiñense a dúas cousas que sabemos pero eso xa faleremos outro día que apuntan a unha actuación desproporcionada que dende logo nada ten que ver coa normal preocupación cedana polo cumprimento da lei nun estado de dereito ningún particular pode pola súa conta e amarse dos procedimentos establecidos impedir o exercicio dunha actividade que se ven desenvolvemo de forma pacífica por un tercero para ir rematando evidentemente que se fixeron as cousas mal neste concello con respecto a este aparcamento por suposto que sí 30 anos 30 anos descubre vostede o mundo agora mesmo ou fai dúas semanas ou é que lhe interesa montar un espectáculo pero nos non podemos estar a montar espectáculos temos que gobernar non permitir a vostede que goberne porque vostede non sacou os votos desítimos gracias a Deus permítame decir ainda que os pode sacar non se quere desplego a cantidad de situación no mundo que foron refrendados polos votos xa prosente como vostedes bueno estamos a tramitar tal como establecen os servicios técnicos políticos do Concello e rematar a licencia de apertura se é posible o máis relevante que seria o informe de cumplimento das condicións de seguridade así se fará como sabe perfectamente perfectamente dende dende octubre estamos a espera da tramitación dende a Consellería de Medio Ambiente Territorio e Infraestructuras como é preceptivo seguindo o Ramin que é o que establece a lei para os procedimentos que son anteriores as últimas dito Abre termino termino o turno de intervención por parte do Partido Popular Don Abrelio Gracias señor alcalde e bons días a todos Pedíamos o corpo facer unha breve intervención no sentido da breve exposición de motivos que ten esta moción o que pase que por responsabilidade voume extender algo máis alá do escaso minuto que me levaría a ler esa exposición de motivos e digo por responsabilidade porque se ayudixen no día de onte señor Jacome en principio que este pleno non era competente para resolver a proposta de acordo que vostede traen aquí aquí o salón de pleno normalmente vimos a facer debate político ademais usted recolleu o que ontem dixen e xa se adiantou un poquinho ao meu discurso aquí vimos a facer debate político sinceramente digo yo con cariño porque vostede lleu tampouco nunca tivemos motivos para estar enfrentados pero debate político tamén foi falar da ordenanza municipal de limpeza debate político foi falar da Conta Seraldo Concello debate político foi falar do día de Rosalía debate político foi falar da xuda de emergencia social debate político foi falar das subvencións en concurrencia competitiva para entidades de carácter social na que todos os grupos políticos manifestamos a nosa postura e xercemos o noso voto pero vostede despertou al ano punto séptimo cando tocaba falar do transporte urbano e despertou porque no día de onte segun dixo un coche nun charco puxo como pito ese foi o momento no que vostede ou o seu partido se incorporou ao debate político cando xa levábamos do orden de tres ou catro horas debatindo o resto dos grupos políticos temas de interés desta cidade entón iso é o que verdadeiramente temos que facer e debemos de vir a facer e matizo alguna cosa máis como dixen onte a proposta de acordo que nos fai é absolutamente ilegal para tomala neste pleno o tema o tema de licencias as consecuencias relacionadas coas licencias teñen un trámite administrativo as licencias son regladas teñen un trámite perfectamente definido hai un servicio que se encarga deso xa que o millor temos que pedir que sea máis áxil que é ademais o que vamos a pedir na enmenda que nos facemos pero que non podemos corregir nin tomar decisións por outros servicios administrativos deste concello e iso é o que debemos de ter en conta e ojalá a partir de ahora tamén foramos un poquinho máis coherentes a hora de traer temas que son debatibles no pleno e que podemos tomar acordos legales se hoxe por exemplo tomáramos o acordo de precintar este establecimiento ou este aparcamento e por exemplo o goberno fora precintar a semana que ven en base ao acordo municipal seria un acordo absolutamente nulo é dicir iso non hai ninguna dúda polo tanto seamos coherentes e seamos serios hai outra cousa que tamén quero dicir sobre o tema das licencias sabe que desde fai uns anos hai unha directiva europea que está instando por aquelo de simplificar a vida administrativa por aquelo de asilizar todos estes temas pois incluso hai xa unha parte importante de licencias de actividade que se resolven simplemente por o acto de accións comunicadas creo que se chama e a tendencia desa directiva europea é que prácticamente se supriman todas as licencias creo que van a quedar simplemente en vigencia o que era as licencias propiamente como hasta ahora aquelas que teñan con temas de risco medioambiental o resto van a ser decisións que indudablemente de acordo a normativa que haxa pois van a tomar os propios inversores ou os propios empresarios esto propiamente o tema das licencias xa lle digo está nos últimos anos cambiando xa non é aquelo de antes que unha pequena tienda pois efectivamente tiña que ir a pedir a súa licencia e esperar pois quen sabe canto tempo que ya dirán dito esto tamén digo que coñezo a parte non teñen licencia de apertura e todos sabemos que isto pois na nosa cidade tamén ocurre que non debería de ocurrir que deberíamos de corresilo que deberíamos de ser positivos pois claro que sí pero o que nos non estamos para nada de acordo é que o debate político o que antes lle decía o debate político que debemos ter aquí que temos aquí todos os meses traía consecuencias negativas para terceiros é decir tampouco aquí debemos de dentro do noso debate lícito e do noso debate de ideas de posicións etc etc debemos de usar a alguien que pague os platos rotos é decir eu considero que non debemos de provocar víctimas cor nosos debates políticos e a min o que me preocupa realmente é que hoxe estemos debatindo este tema que podíamos estar debatindo posiblemente moitos máis e podemos estar abrindo pois un risco sobre todo en momentos difíciles como isto para unha empresa donde hai unhos traballadores etc etc que iso tamén non temos que poñer aquí encima da mesa e iso tamén non temos que ter en conta e iso tamén temos que ser moi coerentes con a nosa posición polo tanto nos presentamos unha unha amenda que espero que sea aceptable que sea aceptada no sentido de que desde o servicio correspondente que está na área de urbanismo pois se busque unha vía excepcional e de urxencia para que ese tipo de actividades que teñen pois efectivamente un certo risco por a propia actividad na medida do posible se podan resolver esas licencias nun plazo non superior a dous meses eu iso que espero que entendan que aproben e xa digo nos desde logo señor Jacome en mocións como estas non queremos ser cómplices do seu show eu penso que o tema concretamente do que estamos falando foi un show personal seu sobre efectivamente un tema mal feito que non vou a decir o contrario é do que posiblemente hai máis nesta cidade pero non debemos aproveitar certos errores de non sei quem para shows particulares nada máis de momento Moitas gracias Don Aurelio Don Gonzalo Ustedes imagínese que hubiera un incendio dentro dunhas semanas en ese parking que estuviera abierto e hubiera alguna muerte porque non cumple a normativa pois a lo mejor ese show salvou alguna vida o que está claro aquí é que aquí hai algo ilegal de 33 años algo ilegal de 33 años e grazas ao show que monté agora o Concello está cumplindo a lei que é que según lo obligan según a normativa que antes leí bueno a lei que antes leí o señor alcalde está obligado a certos locales en ese caso de periodicidade o que sea que teñen que cerrarlo ou sea que tuve que hacer un show para que o señor alcalde cumpliera a lei Usted me dice que é unha tontería perder o tempo con esta moción ouiga que ustedes son os que trajeron aquí unha vez unha moción para nombrar un cronista oficial do Concello que foi unha risa total recuerdo que además non se creo que se foi usted o que defendió a senhora Aurea Soto e eu estou seguro que detrás de esa apariencia hai unha persoa que estoy que se dieron que é sensible e que me entendería se me deixara explicar ben pero que quiera aparentar outra cosa que non é e Aurea Soto has insultado a nosa televisión dicendo que tiene escasa calidad hubiera aceptado cualquier insulto pero con lo que nos esmeramos en eso e que diga que tiene mi señor alcalde mira que cara pone pero é que é verdad dixo que tiene escasa calidad por iso le dije antes que o micrófono cando falara o bajara un poquito para que se lo oyera o mejor o valquero o faz el favor o me baje o micro después que si no no recoge el audio tamén me dijo aquí el señor Aurelio que yo estuve en como dormindo e que solo intervín cando foi a parar de televisión para decir que me puxen como un pito que me puxen como un pito cando o autobús pasou e mollo o mecavo que me puxen como un pito é que non sabes como me puxen por iso sabes como me puxen que máis tengo que decir de isto que la señora Aurelio Soto ha dicho que yo otra vez que soy imputado e que tengo que tener más respeto que fui imputado vamos a ver volvo a repetir otra vez a rebatir el argumento fui imputado por un tema privado fui imputado y juzgado por un tema privado de lo que estoy súper orgulloso con una solución demoledora no era un tema penal o sea fue un error que María Proceda por un tema penal un tema civil como non produzo ningún daño a terceros non tuve que pagar ninguna indemnización e era un tema privado e cando me presenté a las elecciones todo o mundo sabía que había estado imputado es decir estaba imputado e tuve os votos pero usted cando se presentaron as elecciones non era imputada foi imputada despues porque xo hoy tuviera que presentar as elecciones saber con todo lo que tenía e además usted está imputada por temas del ayuntamiento y además en mi caso era por un tema de Robin Hood que un tema de la señal de televisión que se la dei gratis a los orensanos y usted cese al revés coger los recursos de los orensanos y aparentemente favorecer unos poquitos que gran diferencia dice usted que este par quien tiene licencia de obra que ten que ver a licencia de obra para que se permita estar aberto cando que fai falta licencia de apertura o sea un mañá quero montar en una discoteca xa o primeiro día ponho unos andamios e venho a servir copas ese me veño no, teño licencia de obra súbita yo andamio e toma outra pero desde cando unha licencia de obra é unha excusa para dicir no, pode estar abierto usted cree que la gente es parva e dice usted tiene licencia de obra pues mañá vamos a empezar a montar comerse en cinco segundos un andamio xa está e despues dice que yo bloqueé el parking oiga, yo no bloqueé nada yo aparqué en un trozo de calle donde tengo todo el derecho del mundo a aparcar y si cause algún problema para el parking será el dueño del parking el que al tenerlo ilegal haya causado ese problema no, yo alguna gente me hizo y es que la gente no puede salir mentira la gente puede salir por otra salida lo que pasa que entonces el del parking no puede dejar entrar y fatura menos ese día yo no le porque mucha gente me hizo le hacen una putada a la gente del parking que no puede salir yo no le hice ninguna putada tienen que salir por el otro lado y en todo caso la putada se la hará el dueño del parking yo no soy responsable de lo que ocurra de puertas para dentro yo que voy a saber si hay cinco coches o cinco mil no es mi problema yo veo un sitio en la acera que no tiene vado y por supuesto si se puede aparcar aparco y máximo y si voy a generar que por fin se arregle la situación como generé Muchas gracias don Gonzalo con respecto a las enmiendas ten se que pronunciar Sí, mire ah, de verdad no me quedo las enmiendas gracias creemos que la enmienda del bloque también la del PP tampoco está mal pero quizás se ajuste mejor a la del bloque es interesante de que efectivamente hay que mirar más expedientes y proceder en consecuencia vamos a aceptar la enmienda del bloque Muchas gracias por parte do BNH en este segundo turno de intervención Pues gracias señor Jacome por aceptar a nosa enmienda y por seguir apelando os sentimientos como apeló voste dos sentimientos de Aurea Sote yo quería apelar os seus yo creo que voste de unha persona inteligente y además que non ten ningún presuizo contra a nosa lingua entón rogaríalle que as mocións que presente as fichas en galego se fose posible para nos sería unha satisfacción gracias Muchas gracias licencia de obra ter licencia de apertura Tería iría directamente por actuacións comunicadas Despois de 30 anos de nón de inacción por parte do Concello No mes de octubre solicitouse sella Xunta de Galicia o informe preceptivo para continuar estamos a esperar a resposta dende octubre da Xunta de Galicia para poder pechar o expediente e resolver sobre a concesión da licencia de apertura ou non dado que as directivas europeas que establecen que esta actividade iría ahora por actuación comunicada establecen que todos os actuacións que foran anteriores a súa entrada en vigor da directiva comunitaria deben seguir o procedimento que foi parado no año 84 De acordo Que o que estamos a ofrecer non temos claro se ten que pecharse o establecimiento ou non Eu especialmente entendo entendo que podrá darse desatisfacción veremos o que a resposta a Xunta de Galicia non lle parece ou ten que respostar vostedes Don Gonzalo por favor respete o que lle mandou a solicitude no procedimento a Xunta de Galicia conseguía medio ambiente tal como establece o Ramín foi o Concello de Ourense no mes de octubre e ainda non respostou a Consellería de Medio Ambiente Territorio así e como está no expediente Tan pronto o responde a Consellería sobre a súa calificación no Ramín pecharase o procedimento e o expediente nun sentido ou noutro según como se informen fundamentalmente na cuestión de seguridade Nada máis pero non responde vostede nin goberna señor Jacome nin tampouco pode fazer os informes técnicos e xurídicos que xa farán os oportunos os que teñen a responsabilidade de facelo e creo que non pecho nada máis con respecto ás enmiendas a min non sei que decir non creo que se xa cousa deste pleno aprobamos unha ordenanza de procedimento hai unhos meses que de tramitación das licencias unha ordenanza de atocias comunicadas creo que están as ordenanzas perfectamente xa dirimen o que corresponde por un sentido ou por outro e con respecto aos aparcamentos públicos do Concello esta vez pregúntenos señora Susana ou representante do Bloque que aparcamento público concretamente pensa que tenga licencia cuestionada e miraremos nas xuntas de área correspondente penso eu primero esta vez en que son os aparcamentos públicos porque este non aparcamento público de propiedade e un aparcamento privado que accede ao público como todos os aparcamentos de todos os baixos de cidade penso eu os aparcamentos públicos son o de Xan 23 o da Alameda e non sei creo que tamén o da Rúa Progreso se quere que fagamos un repaso tamén a parte das acordos de Xunta Cono Gal desde o ano 95 ou de todos os aparcamentos públicos de todos os baixos da cidade de Ourense pois eu xa le digo que en da que votemos aquí o vexo é moi difícil pero non renuncio a aumentar a plantilla para que podamos efectuar todo ese tipo de control gracias Moitas gracias Dona Aurea creo que acabaron as intervencións con respecto con respecto ao que di Dona Aurea é certo é moi fácil que en dúas semanas revisemos todos os parquings públicos entendemos todo o que é parquing público ou parquing privado que existen en esta cidade que como si nos dicen que en dúas semanas resolvamos toda a situación irregular de calquera actividad económica que a función de inspección do Concello é que a está realizando continuamente entón non é fácil se é moi fácil erradicar o fraude público Dona Susana como si me di e se dirija a agencia tributaria pois a ver douxes un mes para que resolvamos o fraude fiscal en España que é un 20% do PIB temos as nosas competencias temos as nosas funciones inspectores e temos os nosos medios vincularnos aquí en un par de semanas lle demos contas de todas as irregularidades porque non só dos parquings porque non só das actividades comerciais pois para iso estamos desempeñando a nosa labor de inspección e non teña dúbida que cando detectemos unha irregularidade se actuará en consecuencia adoptando as medidas correspondentes pero a veces non é tan fácil facer o que se di non a moción destas porque o millor non hai capacidade e lle volvo a repetir pode haber moitos parquings públicos que eu me imagino que se están controlando pero tamén moitas actividades económicas nunha situación irregular que eu me imagino que se están comprobando igual que vivendas que o millor non teña licencia de ocupación etcétera 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 ben, pero eu indo ao tema da moción don Gonzalo faime gracia e voste utiliza a veces a palabra esperpéntico que se jacte de ser un Robin Hood por haber cometido unha irregularidade que foi archivada penalmente pero non creo que nun empresario que queira ter un mínimo crédito ante a sociedade que contrata para o seu uso particular un determinado servicio que despois o preste dunha maneira irregular e ilegal en da que non fora un delito que transfira ou que transmita ou utilice públicamente a través da súa televisión ou a través de calquer outro medio de verdad que me parece vergonzoso e lle quita todo o crédito que un concelleiro ou un representante dos cidades se jacte deso se sinta orgulloso de que entraron ali doce policías eso dixo a vostede e recordo e lle dixo outro día e a mellor un pouco tenso que en todo ese tempo a vostede aquí nadie lle dixo absolutamente nada e lle respetaron a súa presunción de inocencia e non me sirve de nada o que vostede di é que vostedes están imputados por un tema do concello pero que ten que ver é máis grave o que podamos facer no concello o que se poda facer no concello o que poda facer poste na vida privada volvo a decir volvo a decir que que pense que penso un pouco que di non estou de acordo con vostede é vergonzoso porque usted é que o único que van a facer é a facer un programa de televisión un programa basura telebasura así de sencillo e con respecto ao que aconteceu estes días simplemente decirlle unha cousa don Gonzalo vostede di que aparcou un lugar porque podía aparcar eu estamos nun estado de dereito e cando un cidadán nun estado de dereito considera que se cometeu unha irregularidade non se toma justicia por a súa man vostede non pretendía aparcar vostede con publicidade e alevosía entendía cun local ese ou calquera estaba en situación irregular e intentou bloquear chamar a atención con fines electorales ou con fines de reforzar a súa imágen ou simplemente para ganar publicidade na súa televisión pero calquer cidadán nun estado de dereito se advirte unha irregularidade de calquer tipo e vostede non se ten acostumbrado a ese vai auxilgado ou denuncia ou vai donde a autoridade gubernativa a denuncialo e non creo que o temos demostrado porque fai pouco se presentou o parking que había detrás do hospital provincial despois dunha serie de denuncias pero non se pode chegar ali e arrasar non o fai quen está legitimado que a policía local e non o fai o alcalde eu pretende facer vostede dende logo eso sería a lei da selva eso sería tomarse a justicia por a súa man do Gonzalo e iso eu coido que non se pode que non se pode facer porque incluso quenes están ejercendo unha actividade irregular de forma pacífica durante 30 anos solo por eso por haber ejercitado esa actividade durante 30 anos de forma pacífica o mínimo respeto habría que tomar denuncialo e adoptar as medidas correspondientes respetando os dereitos dos demais respetando o trámite de audiencia eu é o único que lle pido con respeto á moción eu creo que aceptou a emenda do BNG polo tanto a moción xa se considera modificada si unha pregunta neste trámite agora como aceptou a emenda se considera que vamos votar a moción coa emenda incorporada non se pode aprobar como se for unha emenda de adición á emenda do PP a emenda do PP sustituiría á emenda xa aprobada se poden aprobar ás vamos a ver se don Gonzalo acepta a emenda entón a moción xa se intenta modificada a moción se entende modificada pola emenda non aceptou a emenda do PP hai que votar a emenda do PP se é rechazada é rechazada se é aceptada nos encontraríamos coa moción xa non sei se é un lío pero modificada a cardúas emendas polo tanto eu creo que un procedimento ten que ser ese a ver eu creo que non é a primeira vez que resolvemos que ante un punto de unha moción se presenten dous emendas seguindo ao pé da letra o que dice o reglamento orgánico a moción que ha presentado o Bloque Nacionalista Galego ha sido aceptada por el autor da moción con o cual esa é a moción que tenemos a moción do PP non foi aceptada e logo o primeiro que temos que fazer é someter a votación a emenda do PP sabendo que en o caso de que se apruebe a emenda do PP non se vota a moción evidentemente na redacción do Bloque Nacionalista Galego en o caso de que non se acepte a enmenda do PP entón é cando votaríamos a moción na redacción do Bloque Nacionalista Galego Bueno entón a ver resumindo primeiro votamos a emenda do PP Popular si esta enmenda aprobada como é da moción a moción xa se entende redactada e aprobada no senso que establece o Partido Popular se se rechaza procederemos a votar a moción co contido da enmenda incorporada do BN vale venga pelo tanto votos a favor da enmenda presentada polo Partido Popular 11 votos a favor se nos aprueba tú queres apoiar a enmenda do Partido Popular bueno vamos a votar en contra bueno venga votos en contra da enmenda do Partido Popular non hai ningún voto tres votos en contra abstencións trece trece abstencións vale entón queda aprobada queda aprobada queda aprobada a moción na redacción dada pola enmenda do Partido Popular vale é así de acordo está claro non é así a ver espera a ver pulsa 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 a ver si me permite unha matización que a mellor se pode reconducir tendo en contra o que acaba de decir o señor secretario vamos a ver nos habíamos proposto unha enmenda que sustituía o acordo de democracia ourenxana pero estábamos sí de acordo coa proposta que facía o BNG o BNG por lo tanto eu creo que son válidas don Aurelio don Aurelio xa está a votación eu creo que eu explico que eu explico o secretario non nos vamos armar máis lío xa está con base no criterio do secretario queda aprobada a moción coa redacción que deron vostedes é así todos sabemos que se fai unha moción e a veces non se fan enmendas son contra moción e isto son contra moción e se pasa o que pasa hai que acertálo así sencillo realmente na práctica aquí non se pretende mellorar unha moción modificando mediante adición mediante eliminación ou cun matiz aquí cada un ven a facer unha moción outro contra moción da outra maneira etc bueno pois pasa o que pasa é así eu creo que hai que acertálo bueno vamos a continuar co orden do día a ver se topeu co orden do día si si yo quería se que marcho aurea xa te ira para hacer unha pregunta xa sabía que iba a preguntar yo era por el tema de que dice que ellos con el parking apelou a la xunta o apelou no isto a la xunta a ver que pasaba que le mandaran informe de medio ambiente pero creo que se contradijo porque el mismo concello mandou unha nota para cerrar el parking entón ella non sabe eso o sea yo tengo aquí tengo aquí el papel ella estaba diciendo outra cosa aclararemos yo sou don Gonzalo non sei se enroga unha pregunta yo aclararemos inmediatamente teñen algún robo alguna pregunta máis si usted me dijo que yo me dijo que yo que que solo hacía lo del parking para buscar publicidad entre otras cosas que buscaba publicidad mi pregunta es usted cree que los del parking se querrán anunciar moitas gracias don Gonzalo non sei se é unha pregunta un robo lo que si creo é que o parking hasta vosted estaba prestando un servicio a todos os comerciantes e mentre estuvo bloqueado pues estuvo vosted perxudicando non solo o parking sino a todos os veciños da zona porque non podían aparcar ios coches ben vosted non teñen non teñen máis preguntas no teñen